No, ese par de muchachos con el tema de la fusión no van a tener tiempo ni siquiera para su luna de miel. Deberían casarse ya. Lo mejor que podemos hacer en este momento es facilitarles las cosas. Que tengan su tiempo tranquilos. ¿Sabe que me alegra mucho que comparta mi idea? Habría que hablar con ellos porque ellos son los que van a tomar la decisión. Sí, sí, claro, eso es apenas obvio, pero no sé, me parece que una charlita de nosotros al respecto puede ser el detonante para que ellos tomen esa decisión. Sí, de acuerdo, por parte de Paula no hay ningún problema. Si le decimos que adelantamos la O de una semana se va a poner feliz. Gracias. Márgara, lo conseguí, acabo de hablar con Alejandro del Topo Bernal y ya viene para acá. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tenemos que estar en el aeropuerto en menos de dos horas. Paula, por favor, ¿cómo vamos a hacer para organizar todo y para hacer el check-out? Pero se logra, Márgara. No, qué pena, Lucas, tú y yo nos vamos adelantando al aeropuerto, yo no quiero perder el vuelo. No, mami, yo quiero, yo quiero conocerlo. No, por favor, Paula te puede conseguir el autógrafo. No, yo quiero conocerlo. Me sentí como una completa idiota, como un imbécil. ¿Y el hermano se dio cuenta o qué? Es obvio, obvio ni bobo que fuera, es que él se dio cuenta cuando nos pusimos nerviosos los dos. No, qué angustiacito, de verdad, yo no quiero traerle problemas a Martín por eso, con su familia. Un momento, con la familia ni con nadie, no sea boba. ¿Quién mandó a este man a invitarle al apartamento? Eso no es culpa suya. Pues también es verdad. ¿Eso es verdad? No, pero me puse de todos los colores de la vergüenza. Qué pena, qué oso tan grandote. Pandora, qué pena que insista yo con mi pesimismo, pero yo sí le voy a decir una vaina. Para mí que ese man la llamó borracho. No. Borró película y no se acuerda que le invitó a salir. ¿Eso puede ser o no? No, señor. ¿Y por qué? No, señor, él se acuerda perfectamente de todo. Lo que pasó fue que el hermano se presentó allá a llevárselo a almorzar. ¿Y qué? El resultado viene a ser el mismo. Usted sentada en la silla de mi peluquería lamentándose por un desplante más de Martín Monsalve. Yo creo que es momento de que se aleje de ahí, China. Pues si se trata de eso, hoy se me presentó la oportunidad perfecta. Buenísimo. Don Alfonso me propuso un mejor trabajo y me paga un mejor sueldo y todo. Lo único malo es que es en Medellín. ¿Cómo que lo único malo en Medellín? Al contrario, a mí me parece buenísimo. ¿Qué espera para aprovechar esa oportunidad? Venga, ¿con quién se va a ver? Diga, ¿con quién? ¿Con Alfonso? ¿Con Cuchis? Con Cuchis. ¿No? ¿No se va a ver con Cuchis? No, ¿cómo se le ocurre? Ay, Marta, no me diga. No me hay que saber con su esposo porque se lo juro que yo le pongo esta cartera. Ex, ex esposo, gracias. Y no, tampoco es con él. Ay, pero como estamos decotizados. ¿Cómo le dicen? Ya, 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 voy a volver a salir con Horacio. Ya, contenta, me quedé de ver con él en la peluquería. No, diga. No, me besas caritas, anda, ya se va a empezar a burlar. No, me voy, mejor dicho, chao. No, no se vaya, venga, no se vaya ahora. Me tengo que ir, además. A ver. Ahí. Hola. ¿Qué más, don Fernando? Permiso. ¿Qué hubo, Marta? ¿Qué hubo, flaca? ¿Qué más? Que yo siento que, que tengo futuro con él. Oportunidades como estas de trabajo se me van a presentar miles, yo lo sé, yo lo sé. Pero un hombre como Martín, que me haga sentir todo lo que él me hace sentir. No, un hombre sí no se encuentra a la vuelta de la esquina, sí, tú de verdad. No, pues siente semejante panorama. Pues es mi decisión, es más que obvia y es irrefutable, mi querido amigo. ¿Sabe qué, Pandora? ¿Qué? Usted es más cerca que una mula. Es más, usted es una completa mula, así que vaya y se estrella contra la pared usted solita. ¿Listo? Listo. No se ría de mí, que sabe que me saca más la piedra. No se ría de mí, Pandora. Ay, perdóname, Tito, pero es que se ve muy lindo. ¿Cómo se pone mal que niño? No, tan bello. Oiga, no es por cambiarle de tema, pero ya, que me quede sin plan, por lo menos hasta que Martín me vuelva a llamar. ¿Por qué no me retoca el tinte? Mire el color, cómo lo tengo, mire esa raíz. No puedo. Pero si no hay nadie en la peluquería. Oiga, usted como se ha vuelto, ¿no? ¿Cómo se ha vuelto de qué no? A usted como que los como se le han subido a la cabeza. Yo soy su mejor amiga. Yo sé que usted es mi mejor amiga. Y la voy a pagar. Ah, me voy a pagar. ¿Sí? No puedo, tengo una cita. Ay, ay, tiene una cita con Marta. Cállese, sí, 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 es con Marta, pero por favor, vámonos. Sí, 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 sí. Cállese, que no debe tardar en llegar. Oiga, entonces usted tomó a pecho lo que yo le dije, ¿no? Hola, Martica. ¿Cómo está? ¿Bien? Ya le veo la carita de poquete que tiene. Aquí nuestro amigo común me acaba de decir que van a salir. Así que yo los dejo solitos porque no quiero interrumpir en nada. Ustedes hagan de cuenta que no me han visto. Que coman rico. Chao. Que yo sepa, ¿no íbamos a salir hoy o sí? No, no, flaquita, pero se me ocurrió venir a verte para invitarte a almorzar. ¿Y? ¿Cómo que y? Flaca, ¿tú no quieres salir conmigo? Ay, pues depende. ¿Depende de qué? Pues no sé, Fernanda, a mí me parece que mínimo me des una disculpa por haberme dejado plantada anoche, oye. Por supuesto, flaquita, yo sé que tengo que empezar por alguna parte y por eso me quiero reivindicar contigo y la invitación a marcar. Ay, no, hola, quieto, quieto, un momento, quieto, quieto, que primero yo quiero que usted me responda una cosa y que me la aclare. ¿A de todos ellos? Pues no sé, Fernanda, yo sé, yo así pensando con mi amiga Marta, como, no sé, pues de cosas así charlando, no sé, me entró la inquietud de que de pronto Martín se está haciendo era enfermo para sacar el cuerpo a mi amiga Liliana. Me enamoré, me enamoré. Efraín, ¿cómo le va? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué, asustado? Pues, sí, un poco. Tranquilo. Qué pena. Aló, hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, amor, ¿dónde estás? Qué casualidad, estoy a punto de entrar a tu casa. Ah, claro, mi mamá me contó que iban a almorzar allá. Ah, eh, ella quiere que le ayudes a definir algunas cosas de la fiesta de matrimonio. ¿Le colaboras con eso, mi vida? Sí, sí, por supuesto, mi vida cuenta con eso. ¿Adivina qué? Esta misma noche regreso a Bogotá. Qué buena noticia, mi amor, ¿y a qué hora llegas? ¿Quieres que te pase a buscar? No, mi amor, no te preocupes, más bien nos vemos cuando llegue al apartamento. Tengo unas ganas de verte. No te imaginas. Yo también. Nos vemos esta noche, entonces. Un beso. Listo. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Qué maravilla, ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Enrique? Qué gusto, Julián. ¿Qué tal, papi? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Enrique. Bienvenido, Martín. ¿Cómo está? Qué pena la demora. Es que nos agarró un poquito de tráfico, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No es el centro? Sí, sí. Sí, claro. De siempre. ¿Cómo está haciendo la obra esa, el puente? Ay, ya. Llevan meses en esa obra. Un montón. ¡Buenas! Berta, ¿cómo le va? Uy, qué carita, ¿no, Martín? ¿Muy buena la rumba o qué? Bueno, no nos quedemos aquí parados. Adelante. ¿Ves, Flaca? Eso fue lo que pasó. Martín no es de los tipos que toma todos los días. Y menos en las cantidades que lo hizo. Es que se los tomó todos. Ah, no, sí, eso sí. ¿Para qué? Porque yo sí lo vi, pero bien contento. Eso sí. Ah, ¿ves? Ahí está. Sí. Pero venga, es que usted todavía no me ha respondido lo que yo le pregunté. O sea, Martín se aprovechó de la borrachera que él tenía para sacarle el cuerpo a Liliana, ¿sí o no? No, Flaca, no, ¿cómo se te ocurre? Es que Martín anoche no sabía de dónde era vecino. Él estaba en una situación lamentable, Flaca. ¿Qué te dije yo a ti por teléfono? Él no se podía mover de la cama. Él estaba ahí muy mal. Ah, bueno, sí, bueno, sí, sí, ya. Digamos que le creí, ya, todo, sí, ya. Bueno, ok. Ok, pero, o sea, ¿cómo es la intención de él con Liliana? ¿Qué? O sea, ¿cuál es como el plan que él tiene con Liliana? Flaca, esto es un interrogatorio para que salgamos. Ah, yo no sé, pues tómalo como quieran, ¿qué tal? Igual no me ha respondido. O sea, ¿quieres algo en serio con Liliana o no? Ok. Flaca. Martín, hola. Hola, amiga. ¿Qué hubo, Fernando? ¿Qué más, mami? ¿Todo bien? ¿Cómo le fue? Bien, y ese milagraso, usted quédese por acá. ¿Ah? ¿Estás invitando? Ay, qué bueno, ya le ofreció algo de tomar. No, está bien. Ay, qué pena, qué pena. Yo estoy interrumpiendo algo. No, no, China, no, sí, gente, no. No, tranquila, ¿verdad? ¿Seguro? No, más bien, aproveche y hable con él. ¿Listos? Mientras yo me pongo una arregladita, así como rápido. ¿O van a salir? Sí, imagínense que me invitó a salir. A comer por ahí. Bueno, chao. Después seguimos charlando, ¿yo? ¿Cómo estás, amores? Bueno. ¿Entonces el viaje? ¿Un martini para abrir el apetito? ¿Un dry martini? Oiga, Enrique. Mi amor, ¿por qué no te preparas unos dry martinis? De esos que tú sabes preparar también, ¿eh? Enrique, por favor. No te estoy pidiendo nada en otro mundo. Son nuestros invitados, por favor. Es lo último que quiero hacer en este momento. Tranquila, yo voy y los preparo. Espero que mientras tanto te dignes a acompañar a la visita. No, no. Prefiero ir a preparar tus cocteles. No es la primera vez que te lo digo y espero que sea la última. Estoy hasta la coronilla de esta grosería tuya con los mozalos. No lo puedo evitar. Métete a una terapia o haz algo para superar esta antipatía que sientes por ellos. De lo contrario, vamos a tener serios problemas en esta casa. No me gusta que me amenaces, Enrique. Ni a mí me gusta vivir de pelea contigo, Berta. Pero no me das otra alternativa. Yo quisiera que Paula, además de organizar su matrimonio, no tenga que lidiar con tu rechazo por la familia de su novio. Está bien, está bien, está bien. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Tendrás que hacer algo mejor que eso. Es muy probable que la fecha de la boda se adelante. Para si no te guste, te toca ser amable con ellos. Permiso. Qué pena, señores. Enrique, no nos vuelva a hacer eso de pedir Dry Martín. Nosotros queremos como un whisky y para Martín un refajo que se está muriendo. ¿Aguardo de qué? Sí, sí. No, eso es por congraciarse con Vertica, yo sé. Venga, venga, Martín. Quiero hablar con usted una cosa. ¿Usted dónde se metió? Ya le dije, después de su casa me fui a tomar unos tragos a lo de Liliana. Ah, ¿y se emborrachó? Me emborraché. Ay, ¿usted dónde tiene el sentido de las proporciones, Martín, por favor? No puede ser que lo tengan más abajo de la espalda. Hombre, usted, usted, ¿cómo, cómo se va de farra con una empleada y con Liliana? ¿Usted se imagina cómo se va a poner Paula cuando le llegue la noticia? Yo sé que esto puede prestarse para algunas malas interpretaciones. Ah, sí, malas interpretaciones. Claro. ¿Qué? ¿Qué va a decir? Pues no, 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 no exagere, tampoco pasó nada. No, bueno, dígale eso a Paula cuando le llegue el chisme, porque le va a llegar. Bueno, ¿y si le llega? ¿Qué, qué va a pasar? Ah, pues yo no sé, usted tiene que, tiene que adelantarse, inventarse algo para callar todos los rumores que se van a dar. Pues porque se van a dar, ¿me entiende? Algo va a pasar ahí. ¿Alguna sugerencia? Sí, sí, pues hombre, hace poco estuve hablando con Enrique, sobre toda esa forma, se nos va a complicar la vida cuando lleguemos al tema ese de la fusión. Y se me ocurrió, pues que podíamos adelantar un poco la boda, hablamos de eso con Enrique. Y eso sería para usted una solución maravillosa. Ah, perdónenme que... Eh, por aquí en un almuerzo de familia, más amañado. Eh, mira, tan pronto me desocupe de esto, nos vemos, ¿no? No, no, ni te molestes. ¿Cómo así, cómo así? Oye, yo me estoy cansando de este jueguito, no me está pareciendo pero para nada divertido. Es una pena, Julián, pero sí son las cosas conmigo, por lo menos hasta que me demuestres que todo puede ser diferente. Esta conversación, ¿cuántas veces la vamos a tener más? ¿10, 15, 20, 30 veces más o qué? No, en eso estamos completamente de acuerdo, yo tampoco, pero te lo juro que voy a estar muy ocupada. Bueno, 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 espero que te desocupes. A ver, Julián, no me estás entendiendo. No te quiero ver. Después hablamos, ¿vale? Un besito. ¿Usted qué piensa de lo que pasó anoche entre Martín y yo, de lo que usted vio? Liliana, a mí no me gusta opinar sobre la vida de los demás. Lo entiendo, y eso está muy bien. Lo felicito, pero... Pero es que yo no quiero que se vaya a hacer una idea que no es de mí, ¿sí me entiende? Tranquila, yo no me he hecho ninguna idea suya. Insisto, Fernando, mire, yo no soy de las mujeres que va por la vida conquistando hombres comprometidos, créame. Bien, no, yo le creo. Sí, 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 le creo. Bueno, pues le agradezco su sinceridad. Bueno. Yo no sé si es por su amistad con Martín o por qué me cae tan bien, pero... Fernando, a mí me gustaría contarle por qué pasó lo de anoche y por qué con Martín. No, hombre, ¿cómo así que usted y Enrique van tomando decisiones así como así sin ni siquiera consultarnos amigo a Paula? No, 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 nosotros no estamos tomando decisiones, simplemente estamos pensando en qué puede ser lo mejor para ustedes. ¿Y qué mejor que adelantar ese matrimonio y que tengan el tiempo suficiente para disfrutar esa luna de miel plenamente? ¿Qué? Eso no importa, ¿no, señor? Ustedes no tienen derecho a meterse en nuestra vida, ¿sí? Y punto, papá. Pero nosotros no estamos... No, 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 se están metiendo en nuestra vida. No, no, señor, no más. Pero ¿quién se está metiendo, hombre? No, no más. Bueno, ¿y cómo les fue? No, pues aquí comentándole a Martín sobre lo que estuvimos hablando los dos, de sugerirles que adelanten la boda. Es una sugerencia, hombre. ¿Y tú qué, Martín? ¿Qué opinas? Bueno, ¿y cuál es el plan? No sé, ¿qué quiere hacer usted? ¿Le gustan los centros comerciales? Claro, me encantan, pero deberíamos almorzar antes, ¿o no? Pues sí, ¿no? Otilia, voy a salir a almorzar, ahí la dejo encargada. Hasta luego. ¿Y a dónde vamos, entonces? Pues podemos ir a la zona rosa y escoger qué comer ahí, ¿o no? Ay, sí, con eso vamos a cine después. ¿A cine? Sí, pues ya estando ahí en la zona rosa. Bueno, pero si usted me invita. Pero usted invita a almorzar, entonces. Que sea un trato. Camine. Sí, vamos. Ahí viene un taxi, viene. ¡Taxi! ¡Lucas! Señora. Señora, por favor, que no se te olvide empacar el videojuego. Lo voy a empacar en tu cartera. Bueno, mi amor, pero por favor termina de organizar todo, ¿sí? ¿Tú ya terminaste? Sí, ya, ya, ya. Voy a recoger unas cosas que tengo en el baño y listo. Listo, vamos. Ay, contesta. No, 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 yo me encargo. ¿Aló? Sí. Dígale que nos espere que ya bajamos. Gracias. Por fin, ¿no? Se dignó a darte la cara ese tipo. Valió la pena insistir. Bueno, mi amor, mi amor, ve y termina de ordenar todo, por favor. Ay, sí, señora. Uy. ¿Y qué? ¿Cuál es el plan? Pues no sé. Hablar sobre el negocio con el señor. Y por ahí derecho a encontrar la manera de contarle las maravillas que está haciendo Liliana en Colombia. ¿Y será que sí te cree? Tiene que hacerlo porque de eso depende lo que pueda pasar entre él y la exótica cuando me lo lleve para Bogotá. Eh, Martín, es un tanto indelicado a mi parte inmiscuirme en lo de ustedes. Sin embargo, Alfonso sugiere que adelanten la fecha del matrimonio. Él tiene sus razones. Perdón, pero ¿cuál es la idea? Pues que Martín y Paula se casen, que disfruten de la luna de miel y que regresen para integrarse al proceso de fusión de los bancos. No, un momento. Yo no veo que tiene que ver una cosa con la otra. A mí me parece que hay que respetar la decisión que ellos ya tomaron y su fecha. Estoy de acuerdo con Berta. Además, yo no he tenido tiempo de nada. No he terminado de arreglar las cosas. Me falta la iglesia, los arreglos, la comida. El padre ya tiene una fecha. Hablamos con el sacerdote y le pedimos que cambie la fecha. Yo no le veo ningún problema. Sí, claro. Y para eso de los arreglos y la celebración, yo tengo todo el tiempo del mundo para colaborarle, Vertica. ¿Y tú qué opinas, Martín? ¿Estás de acuerdo con adelantar la fecha de la boda? Pues, no sé. Habría que conocer cuáles son los planes de Paula también, ¿no? Ella se va a poner dichosa. Yo la conozco muy bien. Por supuesto. Bueno, entonces, ¿qué, Martín? Pues, bueno. Bueno, está bien. Vamos a esperar a que llegue Paula y, si está de acuerdo, habrá matrimonio adelantado. Bueno, salud. Qué delicia de Drey Martín, Vertica. Ya debe estar ahí. Ay, espérate, que él no se puede ir sin tu tía Paula. Bueno, ¿le puedo pedir el autógrafo? Claro, pero cuando lo hayas hecho, te vas a ir a almorzar con tu mami, ¿vale? Yo tengo que hablar a solas con él. ¿Y será que si vino solo? Sí, en eso quedamos cuando hablamos. Vas a dar todo el tiempo del mundo para hablarle de Lidia. ¡Topo! ¡Topo, topo! Soy más grande admirador. ¿Campeón? ¿Me puedes dar el autógrafo? Claro. Alejandro, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Y también la camiseta, papá. Sí, mucho gusto. Paula Bustamante. Alejandro Bernal. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Claro, campeón. El ídolo. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué tal el viaje? Sin novedad. ¿Bien, bien? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de lo que hablamos? ¿Dónde quedó? Bueno, quería que hiciera. Bueno, me parece que debemos servir la comida ya. Dame un segundo. Bueno, ¿qué quiere hacer, Enrique? ¿Qué? Antes de la comida, quiero proponer un brindis. ¡Ay, se puso sentimental! Martín, me estoy feliz por ti, por mi hija, por la hermosa familia que van a conformar. Les deseo mucho éxito en todas sus empresas, incluida la fusión. Y les deseo que permanezcan unidos durante toda la vida. Bueno, brindemos por eso y por toda la felicidad que nos van a traer este par de muchos. Salud, salud, salud. Oiga, Lili, Joaquín, solo allá abajo. No, 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 se quedó hablando con Rubén. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Sardín. ¿Qué? Yo no sé, nada concreto. Pero hay algo en su actitud que no me gusta, que no me termine de convencer. Ay, no diga por qué. Pues porque, no sé, yo lo noto raro, como si estuviera bravo conmigo. O como si sabe algo y no me lo quiere decir. Es que le puse el tema de lo que pasó con Martín anoche. Y me contestó con puras evasivas. No, tica, oiga. Sabe que a mí me dio como la misma impresión, Liliana. ¿Cómo así? Sí, chica. ¿Y es que a usted también le tocó el tema? Claro, obvio, no, de que yo estaba hablando con él antes de que usted llegara. Y me parecía no estar hablando conmigo, Fernando, Liliana. O sea, parecía otro chico. O sea, no, muy raro. Sardina, ¿qué? ¿Y qué tal que Martín le haya dicho que se arrepintió? Se lo dijo él y ahora él no nos quiere decir nada a nosotros. ¿Usted cree? Te voy a ser muy franco. Hasta antes del partido yo pensaba que tú eras una mujer bastante malgeniada. Pues en parte lo soy. ¿Por qué? Porque no me ha ido muy bien con la gente, Horacio. Bueno, con los hombres particularmente. Por eso, pues como para tenerlos lejitos, yo creo que es mejor andar con cara de policía, ¿o no? Pues bueno, conmigo eso no funcionó para nada. Y me alegro. Sí, porque pues por andar como tan prevenida me perdía de momentos chéveres, ¿no? Como este. Pues yo me alegro más que no te arrepientas. Bueno, ahora sí es más, le voy a hacer una confesión. Es la primera vez que salgo desde que me separé. Bueno, aparte de una cosa ahí de trabajo. Bueno, entonces yo voy a asumir eso con muchísima responsabilidad para que un momento como este se repita. Bueno, muchas gracias. Salud. Salud. La verdad me gustaría pasar unos días en Colombia, pero según me dijo mi representante, ustedes dos no llegaron a ningún acuerdo sobre ese punto. Pero ¿por qué él no quiso? Yo la propuesta la hice. ¿Cómo así? Mi idea inicial era llevarlo a Colombia una semana entera. Él me habló solo de un par de días. En eso quedamos porque él me dijo que usted no tenía más tiempo. Bueno, acabé de jugar con la selección, llevo una temporada entera aquí en Argentina. Es obvio que me está haciendo falta un descanso. Ajá. ¿Podemos negociar eso? ¿Qué se le ocurre? Volver a la propuesta inicial. ¿Qué es cuál? Que usted se quede una semana entera en Bogotá con todos los gastos pagos, haciendo algunos comerciales más, algunas cuñas de radio, firmando autógrafos en algún centro comercial. Yo necesitaría tiempo libre. Y lo tendrá si usted acepta la propuesta, se lo aseguro. Bueno, su propuesta me llama mucho la atención, ¿sabe? Sí, me gustaría hacer ese viaje para estar unos días con mi novia. Ay, ¿a la mujer a la que le dedico el gol de anoche? Sí, 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 hace rato no la veo. ¿Usted qué diría si le digo que yo la conozco? ¿A Liliana? Ella trabajó conmigo. ¿Cómo así? ¿En serio? ¿Será que podemos hablar de otra cosa que no sea de Liliana y de Martín Flacco? Fernando, o sea, yo no te estoy pidiendo nada del otro mundo tampoco. Mira, flaca, Martín no me ha dicho nada de la decisión que piensa tomar. ¿Contenta? Ay, no me digas. Algo te tuvo que adelantar. No. O sea, ya chiquitico. Que no, no hemos tenido tiempo, flaca. ¿Ah, no han tenido tiempo? No. Ay, no me... Ay, Fer, yo te sigo era chistoso, oye. Ah, ok, o sea, ayer lo sacaste de la habitación de Liliana, hablaste con él, lo llevaste en el taxi, llegaron al apartamento y no han tenido tiempo. No, porque ayer Martín estaba borracho y no sabía lo que decía. Ay, no me creas tan boa, Fernández. Bueno, pero ¿cuál es tu interés en el tema? ¿Por qué insiste tanto? Ay, pues yo te voy a decir cuál es mi interés. O sea, Liliana es mi amiga, Fer, tú. Así como Martín es amigo, yo es mi amiga y yo estoy preocupada. Y además, por tu actitud, pues me preocupo mucho más. ¿O qué crees que piense? Pues muy bien, Liliana sabía en lo que se metía cuando dio pie a esa relación. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, ¿tú qué quieres decir con eso? Pues que Paula está de por medio y eso lo sabemos todos, taca. O sea, tu amigo le vas a calcular por Liliana, ¿cierto? No sé, no sé. Y para serte sincero, si lo supiera no tendría por qué decirlo. ¿Te vas a ir? Sí, será que por favor me puede llegar a mi casa. ¿Listo? Si tu idea es seguir en este plan tan jarto, pues, ¿sabes qué? Sí, no quiero seguir hablando de lo mismo todo el día. Pues sí, tengo que confesarle que su dedicatoria de anoche me sorprendió. Bueno, ojalá haya causado el mismo efecto en ella, ¿no? Y es que ustedes volvieron recientemente. Yo pensé que habían terminado. ¿Ella le dijo eso? No. No, ella no tiene la confianza conmigo como para hacerlo, no, no. ¿Entonces? Yo creo que estoy entrando en terrenos que no me corresponden. Es posible, pero ya que la principal razón por la que me quiero quedar una semana más en Bogotá es Liliana, me gustaría saber si hay algún motivo, alguna razón para no seguir alargando el viaje. Ay, Alejandro, usted me pone en una situación bastante difícil. Apenas lo conozco y ya estamos hablando de su novia. Bueno, yo puse el tema, pero la verdad yo pensé que las cosas entre ustedes dos no andaban bien. Doctora, ¿por qué me parece que usted sabe algo que yo no sé? Me gustaría saberlo. Yo no sé qué tan conveniente sea eso para el negocio que queremos hacer, ¿me entiende? No quiero parecerle un oportunista, pero si usted sabe algo de Liliana, le ruego me lo cuente. Ay, yo me siento como una completa chismosa, la verdad. Hágalo como un favor para un hombre enamorado. Está bien, si es lo que quiere y me promete que esto se queda entre los dos. Tiene mi palabra. Después de que Liliana terminó de trabajar conmigo, yo me la volví a encontrar en otro banco, en el que mi familia tiene acciones. La verdad es que yo la vi muy interesada en uno de los dueños. Precisamente con el hijo del presidente del BNG. Un papacito que acabo de conocer. Pues imagínese que no solo no se gana la vida a las patadas con usted, sino que es dueño de un banco. Ah, ¿cómo le quedó el ojito? No, ahora sí estoy convencida de que hablemas de la cuenta. No, 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 no se preocupe. Al contrario, muchas gracias por contarme todo esto. Alejandro, espero que este no sea motivo para que usted reconsidere el acuerdo que yo le estoy proponiendo. Y perdóneme la franqueza. No, de verdad no se preocupe. Mire, lo que usted me acaba de contar solo me confirma que no puedo seguir aplazando mi viaje a Colombia. Lo entiendo perfectamente. ¿Y para cuándo está previsto el viaje? Aún no tengo una fecha concreta, pero si usted quiere, mañana mismo le puedo tener todo listo. ¿Eso es posible? Por mi parte, claro que sí. Lo que no sé es lo que vaya a decir su representante. Bueno, no, no, por él no se preocupe. Yo me encargo de eso. Usted solo mándeme los tiquetes. Ajá. No me venga con ningún reclamo. Con que adelantar la fecha del matrimonio, ¿no? ¿Qué habíamos hablado, gran pendejo? No, pero tiene que marinar algo. Fue la decisión que se tomó. ¿Y entonces lo que me dijo qué? ¿Pura baba? Es que quiere que haga, ¿no? Yo no puedo terminar mi relación con Paula por algo que ni siquiera se decide seguro. ¿Usted me dijo que lo que estaba sintiendo por Liliana era bastante grande y era fuerte? ¿O no? Yo sé lo que le dije, pero eso no puede valer más que todo el tiempo que llevo construyendo una relación con Paula. ¿Y si lo vale? No sé. Pero créame que tampoco me voy a tomar el tiempo para averiguarlo. No sé. Usted es el que tiene que pensar. Tenga mucho cuidado, porque en últimas la que va a terminar pagando los platos rotos va a ser Paula. Oiga, ¿qué les pasa a ustedes, muchachos? Que se quedan allá hablando. Intégrense. Venga, pásenle allá al lado de su madre putativa, Martín. Yo alcancé a estudiar dos semestres de Derecho. ¿Y por qué se retiró? Bueno, porque a mí la verdad esa carrera no me gusta. Ay, Horacio, ¿y si no le gustaba? ¿Por qué la estudió? Porque mi viejo tenía el sueño de tener un abogado en la casa nada más. No. ¿Qué dijo él cuando supo que usted se iba a dedicar a la peluquería? No me volvió a hablar. Vuelta es que da la vida, ¿no? Ay, qué embarrada. Pero bueno, cuénteme cómo terminó usted metido en eso. No sé. ¿Cómo no va a saber, Horacio? Yo estaba aburrido, hice un curso de peluquería. Me comenzó a ir bien, las cosas se dieron, los clientes me querían, les gustaba cómo les cortaba el pelo. Un día alquilé un local y después me compré el mío propio. ¿Ese local es suyo, Horacio? Es mío. Y próximamente la casa. Bueno, si me va bien, porque quiero ampliar el negocio. Ya, pues le cuento que le he ido mucho mejor que varios abogados que conozco. Y quiero que siga siendo así, porque a mí esta carrera me encanta, te juro que la peluquería es como mi pasión. Soy el dueño de mis propios tiempos, soy mi propio jefe y además no me friega absolutamente nadie la vida. Bueno, porque no tiene novio, Horacio. No, 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 yo no quiero decir eso. Yo el día que tenga una novia no quiero que sea para problemas. No se confía, Horacio, acuérdese que las mujeres molestamos, fregamos bastante. Pero yo creo que hay sus excepciones, ¿o no? ¿Como yo? Sí, como tú, salud. Margeniadito. Marta, ¿qué más? Yo estoy muy preocupada. ¿Por qué, Berta? ¿Por qué decidimos adelantar el matrimonio? Bueno, no solo por eso. No me parece que sea tan grave. Voy a ser muy sincera contigo. Yo no creo que sea buena idea. Ese matrimonio entre ustedes dos, la verdad. Precisamente iba a llamarla para que nos encontráramos. Pues, menos mal, no lo hizo Fidel, porque, como ve, estoy bastante ocupada. Sí, eso veo. Mucho gusto, Horacio Pérez. Fidel, Fidel Jiménez, yo soy el esposo de Marta. Ex, ex, ex esposo, que no hayamos firmado unos papeles no significa que sigamos casados. Estuve hablando con el abogado y me sugirió que le hiciera una nueva propuesta. Pensaba que me gustaría muchísimo escucharla, pero estoy ocupada, que no se puede dar cuenta. No le voy a quitar dos segundos. No tengo dos segundos, Fidel. Por favor, después hablamos. Hermano, ¿no se escuchó? Estamos ocupados comiendo, gracias. Entonces la llamo el lunes para que hablemos. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego, ya. Que terminen de pasarla bien. Lo haremos. Desde que llegaste de Boston, las cosas cambiaron entre ustedes dos. Berta, hemos tenido un par de inconvenientes, pero eso no quiere decir que estemos mal. Martín, ¿un par de inconvenientes? No fue sino que te bajaras del avión para que tuvieras tu primer problema con Paula. Por favor, el incidente de Girardo ya quedó solucionado. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dices de la repentina ruptura que tuvieron? Bueno, pensé que Paula te habría explicado lo que pasó. Sí, me explicó, pero en poco o nada me convencieron sus razones. Nosotros estamos bien. Y si decidimos regresar es porque estamos seguros de querer estar juntos. ¿Ah, sí? Bueno, y si estás tan seguro, ¿por qué hiciste cara de pánico cuando Alfonso y Enrique propusieron adelantar el matrimonio? Porque me tomaron completamente por sorpresa. Martín, eso no era un gesto de sorpresa. Era un gesto de resignación. No, no, estás equivocada. No. Martín, tú no te ves como un hombre enamorado. Tú no te ves como un hombre que va a dar el paso más importante en su vida, por favor. Si yo no estuviera convencido de esto, simplemente me hubiera levantado de esa mesa y no les hubiera permitido a ustedes seguir haciendo planes. ¿Tú en realidad eres capaz de hacer eso, Martín? Por supuesto, ya lo hice una vez. Cuando sentí que las cosas no funcionaban, terminé con Paula, pero ahora siento que todo está bien. Bueno, yo te voy a creer, Martín. Voy a salir de aquí convencida de que lo que me estás diciendo es cierto, pero te voy a pedir un favor. Si tienes dudas, si tienes alguna duda del paso que vas a dar, por favor, es preferible que pares este matrimonio a que te cases y conviertas tu vida y la de mi hija en un infierno, Martín. ¿Y te digo eso? No. Si usted sigue con esa actitud, está... Me va a huir. Oiga, Rubén. Rubén, no sea tan descarado. ¿Usted todavía pegaba el teléfono? A ver, ¿pero qué le pasó? Ay, ay, ay. No, en serio. Lleva media hora. A ver, cuelgue. Muñequita, espérame un momentico, ¿sí? ¿Sabe qué, Liliana? Y me voy a demorar una hora más. Y si usted sigue con esa actitud tan fea, ola. Eh, perdóname, ¿oíste? Sí. Sí, mi amor. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Muñequita, dame un momentico, sí, te llamo más tardecito. Chaulín. Ahora sí, dígame. Es que no lo escuchaba bien. Que no la pude llamar antes porque el almuerzo se iba haciendo como largo. Ay, no, no, tranquilo, no se preocupe. Lo importante es que ya me llamó y eso me pone muy feliz. Yo me imagino que ya no nos vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No tiene tiempo? No, sí, yo sí, yo sí puedo, lo digo, es por la hora. Pues, la verdad, yo quisiera que nos encontráramos, Liliana. Hay algo que le quiero decir y prefiero que sea personalmente. Bueno, pues, sí, como usted quiera. ¿Y cómo hacemos? Pues, llamemos algo para su casa. No, no, pero aquí no. Claro, 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 tienes razón. Pues, si quiere nos encontramos por ahí cerca. Usted me dirá dónde. Bueno, ¿qué le parece acá en la cafetería del barrio? Perfecto, voy para allá. Me demoro más o menos como una hora, estoy un poquito lejos. Bueno, listo. Chau. Buenos días. Buenos días a la orden. No, eso ni ese milagro. Aquí que madrugué a hacerle el gasto. Bueno, ya que viene por primera vez como cliente, lo que pida va por cuenta de la casa. Uy, no, doña Consuelo, no, eso no, qué pena. No, ni más faltaba, ¿cómo se le ocurre? Ay, déjese atender. Bueno, está bien. En ese caso, déme tres empanaditas, pero con harto ají. Perfecto. Ya se las paso. ¿Y qué? ¿Qué tal el guayabito, ah? Uy, me estoy muriendo. Se me fue la mano con los alcoholes anoche. No, pero no fue lo único. Pero lo pasamos rico, ¿o no? Oiga, muchas gracias por sus atenciones. Oiga, y muy guapa usted, ¿ah? Madrugar a trabajar después de esa trasnochada y tanto que nos atendió, no, no. Pero es que, don Wilson, lo que deje de vender es plata que pierdo. ¿Le provoca tomar algo, una gaseosita? No, 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 agüita, agüita. Bueno. Gracias. Y mire que ha valido la pena el sacrificio porque hoy he vendido muchísimo. De milagro me encontró desocupada. ¿Qué tal, ah? ¿A la orden? Buenas, dos empanaditas, por favor. ¿De carne o de pollo? De carne, por favor. Ah, mira, acá tiene. Una de carne, una de pollo y todas las cosas aquí. Chao, que estés bien. ¿Vas a seguir así, flaca? Que terminé de pasar un buen día, ¿yo, Fercho? ¿Por qué tienes que mezclar las cosas? Se lo tengo que repetir otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Vas a dejar que lo que pasa entre Martín y Liliana nos afecte? No, qué buena, pero es que es usted el que de un momento a otro se volvió al doctor misterio con el tema. O sea, déjame decirle que eso deja mucho que desear, mucho, mucho. Se haría muy triste terminar el día en malos términos por no entrar en confidencias de la vida de Martín, ¿no? Sí, es que la vida es triste, Fercho. ¿No te han dicho eso? ¿No tú con este carrazo qué vas a saber que es triste? ¿Con ese reloj y quién sabe cuánto cuesta? Aquí tienen las empanadas, ¿listo? Ahí tiene el avisito para que le echen siquiera. ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quietica, mamita! ¡Señor, sobrevíjelo! ¡Oígame, no le haga nada a ella, hombre! ¡No le haga nada! ¡No le haga plata a la caja! ¡Démele una plata a la caja ya! ¡No hay plata todavía! Este negocio se acaba de abrir, es muy temprano. ¡Cállese, no sea sapo! ¡No hay plata a la caja ya! ¡Ya! ¡Quieta ahí! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No le haga nada! ¡Quieta! ¡No, muévalo! ¡Muévalo por la caja! ¡Ya! ¡Rápido a ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora no me tiembla, señorita! Por favor, no le hagas nada a ella. Se se porta bien y le va bien. ¡Rápido ahí! ¡Quieta! ¡Ya, ya, ya, ya! Ahí tienen todo. ¡Démele, démele! ¡Ya, ya! ¡Se porta bien y le va bien, mamacita! Ya que estamos cerca local de doña Consuelo, ¿por qué no paramos y le hacemos el gasto? Bueno, pero yo invito. Ok. Señor, no, 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 mire. Por el semáforo nos metemos a la izquierda, por favor. Solo con una condición. Que me cuente qué fue lo que pasó. Porque desde hace rato trae una cara que, mejor dicho... No me ponga cuidado ahora, señor. Lo que pasa es que no he podido dejar de pensar en el encuentro con Fidel, mi ex marido. Yo no había querido tocar el tema porque la vi muy nerviosa, pero... Para que la haya dejado impresionada, quiere decir que el tipo era muy complicado. Era celosísimo, Horacio. No me podía ver hablando con nadie porque ahí mismo me armaba unos shows horribles. O sea que esto en otra época hubiera sido gravísimo. Pues sí. Sí, de hecho yo no salía con nadie para no darle motivos. Hasta con mis amigas me hacía escándalo. Pero lo bueno es que ya no tiene nada que ver con él, ¿no? Sí, Horacio, pero no creo que no me sentí incómoda cuando llegó al restaurante. Sí, fue como... Sí, sí me di cuenta. Me cansé a pensar que podía salir con cualquier cosa. Bueno, pero eso quiere decir que... Que el señor, ante todo, se comportó bien, ¿no? Sí, sí. Sí, todo el mundo cambia hasta Fidel. Señor, aquí... Orillémonos, por favor. Aquí es. Señor, cuánto... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hace, hermano? Yo estaba armado, ¿verdad? Yo... Acabo de hablar con Martín y quedamos de vernos en un ratico. Uy, China, ¿y ese tonito qué? Oiga, parece que estuviera triste. Pues es que estoy es como preocupada, Sandra, porque imagínese que yo lo sentí muy raro. Y eso junto con la actitud que tenía cuando fui a buscarlo esta mañana. No sé, me deja como pensando. Ay, hombre, ¿quién barra a China? ¿Pero usted por qué cree que él esté así o qué? O sea, ¿por qué? Ay, no sé. No sé, Sardina, pero no me he podido quitar de la cabeza que Martín me va a salir con el cuentico de que fue un error lo que pasó o que no debió pasar. Yo qué sé. De verdad. Oiga, ¿y usted qué averiguó con Fernando? ¿Le dijo algo? Ah, no, China, no, pues no. Pues así, así como algo, no, no. Sandra, Sandra, míreme. Dígame la verdad. Pues, mi Lili, yo me puse a pelear con él. Precisamente por eso, porque es que él no me quiso decir nada, ¿sí? Pero, pues... ¿Pero qué, Sardín? No, mamita, es que yo la verdad, pues no le quiero echar más limón y más sal a la herida, la verdad. Ay, ¿qué pasó? ¿Sandra me va a contar o no? Pues, o sea, Lili, es que yo como le digo, o sea, China yo quisiera darle ánimo, ¿sí? Pero es que no puedo, mamita. O sea, no puedo. Yo pienso lo mismo que usted, Lili. Yo pienso que ese tipo no le va a salir a usted con nada, con un chorro de babas. Y en serio, yo creo que sí, Fernando, a mí me hubiera dicho algo, ¿sí? Pero es que si él no me quiso decir nada, China, es porque... Pues yo no creo que las cosas con su Martín, Lili, vayan a salir bien, China. Ayúdenme. Sí. Claro, 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 claro. Uy, ay, ay. Ay, creo que me rompieron una costilla. Dios mío, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que lo mejor es llamar a un médico, llevar a un médico o algo. Voy a ir a la casa a ver si alguien nos puede ayudar. Eso es, ¿qué? ¿Qué quieren? Vaya, persíganos, hombre. Hay que coger a esos desgraciados. Si no fuera por el dolor, yo iría. ¿Dónde estás? Estoy ocupada de si voy a estar el resto del día. Pues vas a tener que cambiar tus planes. ¿Tú quién te estás creyendo, Julián? Tu jefe. No se te olvide que tienes un aumento de sueldo por cuenta de la vicepresidencia. Estoy de shopping en un centro comercial. Así es mejor. Entonces nos vemos en la 85 con 11 en la esquina. Necesito que me ayudes con algo. ¿Con qué? Allá te cuento. No me falles. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No pasó nada. Pasa que me acabo de agarrar con Sandra justamente por sus rollos con Liliana. Y no lo pude dejar ir a hablar con ella hasta que no lo contara. ¿Y cómo así? ¿Por qué se agarró? Porque desde esta mañana me están preguntando qué tan en serio va el doctor con ella. Que si está firme ahí o que si no. ¿Y usted qué le dijo? No, no le dije nada. Hermano, qué pena que se lo diga, pero sus rollos con Liliana ya me están causando problemas. Pues disculpen, hermano. Tampoco es mi intención, ¿no? No, sí, no es intención, pero está pasando, hermano. ¿Está firme con su decisión de volver con Paula? Sí, ¿por qué? Porque eso es lo que ellas quieren que yo les diga. Pues, hermano, qué pena haberlo puesto en esa situación. Vea, ya que voy a hablar con Liliana, hermano, por lo que vi esta mañana, esa niña tiene la ilusión en el punto más alto que la pueda tener la mujer. Así que si va a hablar con ella y la va a bajar de ese pedestal, eso la va a afectar mucho. Pues no sé cómo vaya a reaccionar. No, créame, yo tampoco. Espero que sepa lo que está haciendo yo. Pues sí, sí sé lo que estoy haciendo. Estoy muy claro, hermano. Es más, vengo de adelantar la fecha de mi matrimonio. ¡Suscríbete al canal!